Hola a todos, soy Daniel Yerrezuelo y quería invitaros a esta iniciativa que ha tenido el Pimpi el Día de la Solidaridad en Málaga con todos los estamentos que están involucrados en estas bonitas causas y que sepáis que voy a colaborar con una camiseta firmada de Pau Gasol de las últimas olimpiadas. Este año que tenemos olimpiadas y pues rememoramos aquellas últimas olimpiadas y la tendréis para que podáis pujar y poner mucho, mucho, mucho dinerito para esta causa. Me está costando mucho hacer este vídeo porque tengo aquí a dos compañeros que no paran de descojonarse que están aquí calentando. ¡Grandes, cojones! Antes de un partido que arbitramos ahora, que tenemos el CSK Olimpiados. Así que, por favor, no falleis el TES el día 28 de febrero en el Pimpi. ¿Vale? Os dejo que me tengo que ir para la pista. ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós!